Lo chistoso es que mi esposa me decía, oh hay que hacer esto, que no esté pendiente, y yo en mi mente, yo clavado en la música que iba oyendo, entonces al final ya cuando la dejo, me dice, oh no te olvides de esto, no sé qué, y yo me quedo así, y dice, si me viste, le digo, sí, y dice, por qué no me contestas, le digo, oh no, es que ahorita yo, mi mente yo la traigo, en lo que, en las canciones, mudo Disney, sí, igual como fue lo del Dolby, igual, o sea, yo no escuchaba otra cosa más que lo que íbamos a tocar, Muchas veces la escucho, y yo las absorbo, sí, me da risa, porque a algunos les da risa que yo diga que, que me considero como una esponja, como Spongebob, pero esta es una esponja un poco más grande, no, ok, pero me considero así una esponja, porque yo la escucho, y lo voy absorbiendo, lo voy absorbiendo, y ya después cuando ya me dan la partitura, entonces ya lo que traigo aquí, ya en mi mente, ya no más lo digo, oh que hice este tono, entonces ya empiezo a tocar como debe ser, no, Pero, pero ya en mi mente ya lo traigo, ya lo traigo grabado, sí, me imagino que, porque digamos, el instrumento base es el piano, no, o sea, estamos, este, sabemos que todos los instrumentos son importantes, pero yo creo que, digamos, la batería y el piano son, Y el bajo, el bajo, el bajo también, el bajo y batería son, es la, es la, es el cimiento de la, de la canción, ajá, ahí van todos arriba montados, ¿no? Entonces, tiene que llevar un buen, un buen ritmo, que estén amarrados el bajo y la batería.